Y siguen haciendo kilómetros para recibir un aplauso con el cante el señor Cristóo Francisco Buena La arancillera me la leo fonialtra porque me duro para el ojete Hola La arancillera me la leo fonialtra porque me duro para el ojete Lo que pasa es que a la hora de hablar tengo dos limitaciones Una es como que ya escucharon que no me duro bien y la segunda es que repito todo el tiempo la prueba de no, ¿no? Bueno, no es que la repito porque me siento más inteligente de ustedes y los quiero sobreestimar sino porque yo sé que no se me entiende nada entonces pregunto por si no se me entiende ¿Vieron que hoy en día los jóvenes ponen la palabra esta al final de una relación para que sea una gracioso? Por ejemplo, se está hablando de un tema re importante la expropiación de YPF y de repente Santa Uno dice Cristina expropiame esta Yo creo que me estoy en los cuerpos de Repsol de repente están viendo el debate se para uno y dice ¡Debatan esta! ¡Extraigan petróleo con esta! ¡Se no me aprueben con esta! Por ejemplo, yo sé que se excusa mucho Bueno, no tanto Sí, un poco Lo que pasa es que pongo excusas que no tengan solución Por ejemplo, un amigo cumple una vez al mes Mis tíos se casan una vez cada tres meses No sé, mi abuelo se muere una vez al año Y a veces me pasa que me compenetro mucho con la mentira con la excusa Y yo no sé que es verdad y que es mentira Y a veces me pego un cagazo cuando veo a mi abuelo vivo Seguí a la conclusión que los yanquis hoy en Nueva York En todas las películas de acción la hacen tita La película parece ser que es mejor cuanto más autos, taxis, edificios rompen y matan personas Aparte, si se olvidan de romper un edificio hacen la dos Hablando de películas Las películas que son geniales son unas películas porno No, porque tienen un tramo muy simple ¿No? Por ejemplo Tocan timbre Hola, ¿sí? ¿Quién es? ¿Sí? Soy el piletero Pero no tenemos pileta No importa, bajate los pantalones O si no, por ejemplo Ring Hola, ¿sí? ¿Quién es? Sí, estoy del delivery Vengo a traer las empanadas Pero yo pedí mi lilanes a napolitana No importa, bajate los pantalones O si no, por ejemplo Hola, ¿sí? ¿Qué tal? Soy el telemarketer ¡El telemarketer! No importa, bajate los pantalones Estas cosas no pasan en la vida real Si no seríamos todos Deliveries, pileteros O telemarketers, ¿no? No Hay cosas inexplicables en la vida Hay cosas inexplicables, por ejemplo Las tizas de jardín son más cómodas cuando están apiladas ¿Vieron? Te sentás en una Estás incómodo Pensás que vas a romper las patitas Pones dos Estás mejor Pones tres Te sentís el rey del mundo ¿Verdad? Aparte Aparte de repente es como que te están dando un mensaje ¿Las querés pegar? No podés Están haciendo Boludos, apiladas son más cómodas Otra cosa inexplicable, por ejemplo Otra cosa inexplicable, por ejemplo Otra cosa es Yo siempre tengo que preguntar una letra en el albecedero Tengo que usar A, B, C, D, E Para saber qué letra está antes y qué letra está después O me pasa lo mismo con los días y con los meses O si no, por ejemplo, otra cosa inexplicable ¿Vieron que le pusieron puntitos de bombas a las medias? Para que no te patines? Bueno, hicieron lo mismo con el jabón Pero se lo pusieron de jabón O sea, en un momento se van a patinar igual y se van a borrar esos puntitos Otra cosa inexplicable, por ejemplo ¿Quién es el pavo que deja la jarre casi vacía en heladera? Vamos, explíqueme Con suerte te servís medio vaso Un tres cuartos de vaso Aparte, ¿qué queda en lo último? Queda toda la pulpa, la pulpa artificial Lo ácido Aparte lo tomás con una cara de desagrado total Aparte lo tomás por orgulloso Otra cosa inexplicable ¿Qué hacen las profesoras de la facultad con las carpetitas? ¿Nunca las devuelven? ¿Las revenden? ¿Las devuelven a la librería como alguien que devuelve un pez al mar? ¿Es una salada de las carpetitas? Me di cuenta que en los transportes públicos usamos ciertas expresiones de cancha ¿No? Una por ejemplo, una expresión de cancha Es, estás esperando el tren y de repente Si, la formación queda fuera de servicio por problemas técnicos Uhhh O si no, por ejemplo Los subtes están de palo ¡Más que la puta que te pago! O si no, por ejemplo Te subís a la bondi Si, hasta puente a salera por favor ¡Dos pesos! ¡Dos pesos! ¡Que cobra! ¡Mira! Entonces lo que yo hice Lo que yo hice fue transformar canciones de cancha para estos momentos ¿No? Por ejemplo, no sé Te colás, se ponen muchas personas en el subte Y le cantan ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Es para Miquelo! ¡Mira por té! O si no, por ejemplo Otra que se me ocurrió Fue por ejemplo No sé Están todas las personas en el tren Y le cantan a las que se la están por perder Por un bom 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 Por un bom bom El que no corre ¡Se pierde el tren! Ya sé que no rima Pero entre el que no rima y el que no sé cantar te rima como piña Y para mí, la última, la más lograda No entiendo lo que puede ser Es por ejemplo, no sé Está de palo una línea Y todos cantamos Subiremos, subiremos Subiremos otro tren Nos subiremos al Tremitre Y nos iremos hasta Temperley Buenas noches Muchas gracias